que tal a todos de nuevo les saluda su amigo el y hoy les mostrar una técnica rápida de cómo pintar un tigre sin más palabras comenzamos hoy les quiero mostrar tres formas de cómo hacer un tigre de una manera rápida y quiero explicárselos de una manera rápida para no entretenerlos mucho y mostrarles un poco de la técnica que voy a utilizar vamos iniciando este tigre yo lo estoy iniciando con color mostaza que sería amarillo un toquecito de naranja y un toquecito de negro para sacar ese color mostaza para pintar un tigre tenemos que hacer tres capas para que el pelaje del tigre nos agarre un toque realista tenemos que hacerlo por capas primero la base que sería el color mostaza sobre de ese color le aplicamos las manchas negras y las partes donde lleva pelos blancos le metí color gris con un toquecito de mostaza para que me quedara así ese color y sobre de eso ya hago para ya oscurezco las partes citas del mostaza con cafecito oscuro después de nuestra primer capa ya va la segunda capa que son ya colores más claros en las partes donde el tigre tiene el pelaje de un color como mostaza o cafecito encima de eso vamos a meterlos los pelos ya más claritos no muy definido porque el tigre lo tenemos un poquito a lo lejos si lo tuviéramos más cerca sería más definido los pelos pero en este caso no es así así es que solamente lo vamos a simular entonces sobre de la segunda capa ya vamos con los detalles que serían los detalles finales repito yo solo meto tres capas para lograr un toque realista en el pelaje y en partes donde lleva pelaje blanco mi primer base fue el gris sobre del gris llevan los pelos de esa manera yo lo hago esperando que les vaya a gustar y esperando que me entiendan a lo mejor no son grandes tipo como otros artistas más grandes pero en algo si a alguien le interesa a lo mejor en algo le puede servir a aquella persona que esté interesada en cómo mejorar en la pintura repito son tres capas para lograr el toque realista del tigre después inicio haciendo el pasto y todos los detalles que van a ir alrededor que serían las hojitas no quiero entretenerlos mucho simplemente les paso este tip para aquellas personas que estén interesadas en mejorar en la pintura o aquellas personas que estén empezando a hacer este tipo de trabajo de pinturas al roleo de igual manera si aquellas personas que vean este video no están interesadas en realizar algún tipo de este trabajo los invito a suscribirse simplemente como un apoyo al arte para que vean mis pinturas estaré subiendo pinturas estaré subiendo pinturas muy seguido para que activen la campanita de notificaciones y las personas que si estén interesadas en ver mi trabajo de igual manera los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis trabajos que esté yo subiendo hasta aquí los dejo con el resultado final gracias un saludo Gracias por ver el video.